Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando se pueda ver mi pantalla. Sí, se logra visualizar. Ya listo, muy bien. Pues, muy interesante las dos ponencias anteriores. Lo mío no va a ser un tema muy académico, digamos, porque va a ser contado de la experiencia que tengo como desarrollador. Y tengo que comentar antes de empezar que no soy ingeniero, apenas he egresado de la carrera. No recuerdo en qué año, pero me he dedicado al desarrollo desde hace mucho tiempo. Y pues, como diría el compañero Echespirito, pues, dígame licenciado nomás. Pues, empecemos. Muy bien. El tema es desarrollo de software por componente. Muy bien. Si bien el término está muy afianzado, incluso a algunos les podría sonar muy antiguo, y quisiera hacer como una progresión. Me van a perdonar la tos que se me ha quedado después de haber tenido un COVID-19. Yo soy de la vieja escuela, ¿no? Yo aprendí a programar con Turbo C y con el gran libro este de Herbert Schild. Y teníamos un centro de computo, no recuerdo en qué lugar, de ingenierías. No sé si era arquitectura o algún pabellón de estos. Y nos quedábamos por las noches, ¿no? Y era un momento de mucho aprendizaje. Pero, en fin, empezamos haciendo pequeños programitas en C. Usábamos Borland. Y, claro, inicialmente hay que resolver ejercicios y eso del día a día, ¿no? En la etapa esta de estudiar el lenguaje. Y poco a poco, si bien no tenemos esta idea de modularizar, y creo que estas ideas que se usan ya una vez estando en el mundo real no están claras, sí hay bastantes luces al respecto, ¿ok? Y si bien en ese tiempo ya usábamos Windows 95, Windows 98, según recuerdo, seguíamos programando en DOS, lo cual era una locura, porque teníamos que, aparte que iniciar el sistema operativo, teníamos que regresar al DOS para cargar el... el Borland, e iniciar el modo gráfico del Borland, sí que queríamos hacer alguna que otra o más. Alguna que otra, este... ¿Cómo le dijimos? Algún experimento gráfico, ¿no? Como ya lo había comentado a uno de los ponentes anteriores. Entonces, si bien todos los programas que hacíamos eran modo texto, pues, o sea, desde calculadoras sencillas hasta ingresos de datos y tal, lectura en disco de archivos, nada muy elaborado. Algo que cumpla la especificación de la tarea y lo hacía, ¿no? Pero, un mundo de posibilidades se abre cuando el modo gráfico empieza a... empiece a explorar, ¿no? El mundo gráfico no puede dibujar círculos, líneas, poner texto de un color, de un tipo de fuente específico, pues había... se abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, como la diapositiva anterior decía, ¿no? Usábamos Windows, pero... pero estábamos metidos en el DOS todavía, estamos como encasillados, y entonces, se prendió el foquito de muchos de nosotros, y empezábamos a fabricar componentes. ¿Qué tal si dibujo un cuadradito y le pongo un texto en medio, que cuando el mouse se pose encima, pues, cambia de color, cuando le hagas clic, cae el efecto este que... le estás empujando el botón, como si hubiera sido presionado, y segundos después, o bueno, milisegundos después, cargue, bueno, regresa a su estado anterior, ¿no? Particularmente a mí, me costaron muchas noches elaborar una interfaz gráfica, yo quería imitar lo que había en el... en el Windows, los botones, incluso creo que les tomaba una captura, y agrandaba la captura para ver por dónde iban las líneas, ¿no? Y tenía que dibujar línea por línea, el texto, todo era con el objetivo de elaborar una interfaz, ¿no? En esos tiempos, pues, yo recuerdo que en el centro del Internet valía cuatro soles, cinco soles, ¿no? Y los discos duros más grandes eran de dos gigas, o un poquito, perdón, dos teras, o algo más. Entonces, el Internet era muy escaso, y casi todo estaba en inglés, obviamente. Y los libros que teníamos también no ayudaban mucho. Entonces, si hubiéramos tenido algo de... un poco más de... de lo que hay ahora, ¿no? Un poco más de... de globalidad, pues yo creo que hubiéramos llegado un poquito más lejos, ¿no? Entonces, yo veía que... que cada quien elaboraba sus propios componentes. Algunos hacían botones, otros hacían reproductores gráficos, ¿no? Y todo eso era en un centro de cómputo por las... y nos quedábamos las noches enteras ahí. Había un cuadernito donde nos anotábamos y pasábamos la noche ahí. Y la noche era completamente aprovechada y es... y... y es algo que ahora se conoce como peer programming, que es como una mentoría, ¿no? Con... bueno, programas con alguien y... y ambos crecen, ¿no? Es como... es como ayudar a alguien para que vaya avanzando. Entonces, como los otros que eran de otros años o de otros niveles, estaban a tres computadoras de ti donde tú podías preguntar, ¿no? Claro, no todos eran completamente abiertos, pero sí se aprendía mucho. Entonces, yo recuerdo que vi programas fascinantes. Obviamente, los que yo hice pues ya no los pude encontrar, están ahí perdidos en los confines de algún disco duro que debe haberse malogrado por ahí. pero yo recuerdo que algunos de mis compañeros hicieron unas unas interfaces interactivas con botones, menús, diálogos y todo eso, ¿no? Este... algunos elaboraron este... graficadores dos dimensiones, de tres dimensiones, incluso hicieron unos juegos muy interesantes. y algunos vieron y vi que hacían unos editores de base de datos muy, muy interesantes que leían formatos .dbf, ¿no? Que en ese momento eran muy utilizados porque estaba de moda usar el foco. Entonces, incluso a un amigo nuestro, este, Sadi, llegó a construir un reproductor de música desde cero y se creó su propio formato, lo cual era increíble, increíble. Obviamente, ahora, ahora, mirándolo, pues, hacia atrás, todo ese código, pues, ya, no fue un desperdicio, pero, sí, sí ha servido mucho para el crecimiento de cada uno. Ahora mismo creo que ya no hay ese centro de cómputo, creo que puede confirmar que ya no se quedan por las noches porque todo el mundo ya tiene internet en su casa, el internet es súper barato, es más, las computadoras ya no tienen esos monitores grandotes, ¿no? Ahora son más livianas, más portables, las laptops no son tan caras como antes. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿no? está bien, sí, conceptualmente, pues, esos no eran componentes, obviamente, ¿no? Pero podrían serlo. Componentes como tal para declararlos oficialmente en la teoría que tenemos informática en la ciencia de la computación o la ingeniería de software, los componentes necesitan hacer una tarea específica y no deben hacer más de lo que fueron diseñados, ¿no? Si hay un componente que solo dibuja botones que se parecen al Office 2007, suficiente. Basta que tenga una manera de o sea, que esté documentado para poderlo usar, ¿no? Y un componente debe, debería comunicarse con una aplicación externa, ¿no? Pero es un protocolo. En ese tiempo, pues, no había nada escrito, no había definido nada. Cada compañía, llámese Microsoft o cualquier otra, definía su propia forma de comunicarse. ¿no? Ahí hay un error que dice no debería tenerse acceso al código FUN. Es decir, que debería ser un programa encapsulado y encapsulado en una librería o lo que fuera, ¿no? Y debería tener una interfaz, ¿no? Que ahí está en negrita, debe ponerle comillas también para instanciarlo o usarlo. ¿Qué quiere decir? que este, en resumidas cuentas, pues, un componente es una unidad de software en la cual no necesariamente hay código, pero sí tiene formas de comunicarse para poder usarlo. ¿OK? En ese tiempo, este concepto o esta corriente no estaba todavía muy estaba creciendo y parecía ya muy prometedor, ¿no? Parecía muy prometedor, pero ahora mismo ya no es una, ya no es algo que, que, o sea, que no digo que no se vaya, no se esté utilizando, pero ya no es una corriente de la ingeniería de software que predomina. ¿No? Ahora sí, vamos a lo nuestro. ¿De qué trata el desarrollo basado en el componente? Como les decía hace un momento, como esto es una corriente antigua, ya de los años 2000, 2001, hasta el 2005, creo que tal vez, ahora mismo es poco práctico hacer software basado en componentes porque para que, para elaborar un componente primero hay que definir el componente, que es un componente para, este, para mostrar el video de una, de una conferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el componente tiene especificaciones precisas para las cuales se hace, pero, si quiero que el componente sea realmente un componente, necesito elaborar sus características y sus interfaces para que cubra la mayor cantidad de casos y para eso se requiere más tiempo. Entonces, normalmente, en una planificación de software se tienen específicos, muy específicos los requerimientos, elaborar ciertas etapas del programa, tienen plazos de entrega y los cuales esos plazos se traducen en entregas incluso de pagos, ¿no? Entonces, la entrega del software se alargaría demasiado si quiero que cada uno de mis componentes del proyecto en el cual estoy desarrollando vaya a cumplir o lo vaya a utilizar más adelante. No es práctico, definitivamente no, porque ahora mismo en el que los plazos en los proyectos de ahora son mucho más cortos y los presupuestos mucho más ajustados. Lo que sí es buena idea es que a lo largo de una cantidad de proyectos se pueda reutilizar algún componente o algún código y encapsularlo en algún componente me perdonan la redundancia pero para ser usado con el propósito de acelerar el desarrollo más adelante de la misma compañía. Otra corriente que ha estado muy muy este pues que era muy fuerte hace unos años era la venta de componente incluso hay un sitio así tipo mercado libre donde se compran componentes de todo tipo componentes para imprimir en pdf componentes para visualizar video componentes para lo que se les ocurra y no necesariamente te venden la fuente te venden el componente y cómo usarlo y tal pero todo eso cambió completamente justo acá lo que les decía que cuando inicia el proyecto cuando inicia el proyecto pues uno toma unas horas implementar una especificación en este caso una pasarela de pago la fecha de entrega está ahí puesta intencionalmente fuera del plazo porque casi siempre hay problema pero en caso de que de que pues al jefe se le ocurrió decir bueno este va a ser un proyecto donde va a haber un componente y tal entonces aparte de la especificación del cliente tendría que invertir horas adicionales de desarrollo para que este esa interfaz o ese componente tenga las interfaces exigentes y tal vez es probable que se vaya a utilizar ahora mismo el tiempo es la clave está ahí remarcado y este este concepto de desarrollo por componentes estoy seguro que no últimamente no lo hayan no lo han no lo han escuchado ni leído porque pues definitivamente está un poquito desfasado ok entonces si bien tenemos una evolución con los componentes que cada podemos crecer con ellos ¿no? y tal pero hay un problema enorme hasta hace un tiempo todo el ecosistema era Microsoft todo absolutamente y era una isla claro los otros las otras este los otros ecosistemas que estaban todavía en pañales vivían solamente en el ámbito académico o Linux Unix y no habían productos por los cuales se podía interactuar o hacer algo realmente que que sea vendible como empresa podría ser interesante como investigación pero no todavía no en ese tiempo no había que que usted fuera de Microsoft que sea incluso rentable ahora la cosa es muy diferente pero si uno hacía un componente pues tenía que usar algún lenguaje o algún o algo que esté orientado hacia Microsoft obviamente las herramientas fueron evolucionando y ahora es muy diferente es muy muy diferente ¿no? entonces ¿qué es lo que cambió? hay algo que que cambió todo y este y es la razón por la que digamos pueda la temática de mi de mi de mi charla va a tener un pequeño giro ¿no? hubo un correo en el 2002 de del dueño de la de un dueño de una compañía este correo es muy conocido pero igual me parece fascinante que solo este correo haya cambiado el combo de una compañía de manera muy muy importante ¿no? ¿qué dice esto? al claro el 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 bueno el CEO de esta compañía al ver que todo el mundo desarrollaba pequeños programas por aquí por allá que no era no se comunicaban entre sí al final pues estaba perdiendo muchas horas de desarrollo y y había y se invertía mucho dinero en software que nunca se iba a utilizar o que se iba a usar una vez pero iba a estar aislado para siempre entonces se le ocurrió decir esto a sus empleados ¿no? decía que todos los equipos expondrá en adelante sus datos y funcionalidad a través de interfaces de servicio ¿no? la palabra clave interfaz entonces los equipos deben comunicarse entre sí a través de estas interfaces eso quiere decir que si la oficina de de logística desarrolla algo pues debe exponer sus datos a través de interfaces si la oficina de economía o estabilidad quieren comunicarse entre sí pues tienen que hacerlo mediante esas interfaces no importa ¿qué más dice? no se permitirá ninguna otra forma de comunicación entre el proceso ningún enlace directo ninguna lectura directa del almacén de datos del otro equipo ningún modelo de memoria compartida ninguna puerta trasera la única comunicación permitida es a través de llamadas de interfaz de servicio a través de la red el punto 4 no importa qué tecnología utilicen HTTP CORBA y otras máquinas todas las interfaces de servicio sin excepción deben diseñarse desde cero para que sean externalizables es decir el equipo debe planificar y diseñar para poder exponer la interfaz a los desarrolladores del mundo exterior sin excepciones cualquiera cualquiera que no haga esto será despedido gracias que tengan un lindo día es un correo de Jeff Bezos al equipo de desarrollo de Amazon es un correo del 2002 2002 cuando todo esto estaba todo esto era un era un caos todo el mundo San Microsystem definía sus protocolos Microsoft definía los suyos y no se sabía cuál era el estándar no había estándar además había muchos libros de teoría de esto hay que hacer lo otro entonces él decidió bueno hay que hacer esto hay que irnos por este lado de los bueno no son básicamente componentes pero se hacen softwares que funcionan como tal como componentes porque tienen interfaces para comunicarse con ellos y es más interfaces públicas y desde ese momento cambió la cambió la la compañía respecto a la parte tecnológica entonces pues Amazon ahora mismo es la compañía más grande y todo el mundo ha seguido ese ejemplo y ahora mismo casi cualquier aplicación casi cualquier aplicación tiene APIs o APIs disponibles para que sean integradas con otras aplicaciones obviamente no es obligatorio pero cualquier aplicación que se precie de ser una buena aplicación tiene implementada SAP entonces ahora mismo si bien no está acuñado el término son básicamente interfaces utilizando un protocolo y en este es el punto este es el punto en donde cada 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 gigante sugería alguna alguna mejora y decía mira Microsoft todas sus toda su documentación su forma de de orientar las cosas decía bueno XML es el formato de intercambio del futuro y vamos a usar eso ¿no? pero el resto adoptaba otro JSON pero lo que pasa es que ninguno ganó no es ni XML ni JSON particularmente yo le veo algunas limitantes a JSON no se puede comentar o sea no permite comentarios el XML sí pero el XML es sumamente complicado de manejar en cierto momento porque a veces es tan impredecible el formato que hay que hacer cientos de pruebas para asegurarse que funcione en cambio JSON es algo un poco más sobrio más compacto más predecible bueno hay hay corrientes ¿no? hay quienes prefieren JSON hay quienes prefieren XML se puede incluso tener una charla larga sobre eso de cuál es mejor pero en realidad no díganos son dos formatos muy aceptados que es ahora la comunicación con la que se realiza la mayoría de aplicaciones y yo decía en un momento que Microsoft estaba en una isla porque ellos definían su propia forma de comunicación por ejemplo ellos definieron el COM las comunicaciones de COM Plus COM Más ¿no? o comunicaciones directas pero todo todo bajo el ecosistema de Microsoft y no había forma si tu aplicación por ejemplo residía en un servidor Unix o Linux o lo que fuera no había forma de comunicar el complemento no había forma ahora siguen existiendo esas formas de comunicación pero solamente sobre Microsoft y bueno y todo esto pues obviamente ha abierto un mundo de posibilidades que todavía no ha sido cubierto los iconos que ven ahí pues son herramientas que todo el mundo usa en el día a día y todas tienen un todas tienen una API y tal como lo definió Betson es una API pública en la cual puede leerse bueno interactuar información entonces ¿qué hacemos con todo eso? entonces hay compañías como Zapier que te dice mira podemos tenemos tenemos toda una infraestructura para leer tu Gmail y cuando te llegue un correo pues creamos un evento pues podemos crear una tarea entre ellos podemos crear un tweet o podemos crear una cita en el Google Calendar o no sé o cuando una tarea del trello se complete te genera automáticamente un correo uno ya decide qué flujo darle al dato pero todas las comunicaciones son a través de API ok esto todavía es un digamos un mercado en crecimiento pues no hay muchas herramientas que hagan eso pero ese es el motivo de otra de otra charla pero ya ya hace mucho tiempo hay esto yo uso algún alguna de estas herramientas para para comunicarlo con el Gmail por ejemplo perdónenme apenas llega un email a un a un correo este la API de Zapier lee el correo y crea una tarea entre RedMine automáticamente un correo que llega a un digamos a soporte arroba dominio.com se crea inmediatamente una tarea entre RedMine y esta tarea pues la tiene que resolver alguien ¿no? y el RedMine interactúa también a su vez con otras con otras herramientas de tal modo que el seguimiento es casi automático eso quiere decir que el usuario o bueno el que está encargado de soporte no va a tener que llegar el correo y copiar y pegar la tarea asignarle a alguien para que le dé solución sino que todo ese proceso se hace automático sin ninguna línea de código simplemente configurando la ruta del dato en Zapier ¿no? es muy muy interesante se pueden hacer una serie de combinaciones entre herramientas solamente por el hecho de que todas tienen APIs públicas públicas no quiere decir que estén al alcance de todos sino que cada una tiene una forma de de logrearse a través no sé de de Out2 o simplemente usuario y contraseña o a través de un token de seguridad ¿no? ¿y a qué viene todo esto? yo hace mucho tiempo que que no trabajo en el en el estado allá creo que dejé de trabajar en el estado allá por el 2006 me parece y este ahí el mismo sigue habiendo hasta ahora y creo que me pueden confirmar los que trabajan en el estado que siga habiendo el mismo caos de esta época básicamente porque las aplicaciones del gobierno perdón del estado no se comunican entre sí yo recuerdo que llegué a usar de la oficina de gobierno electrónico había un repositorio de aplicaciones que se podían usar o sea uno tiene que descargarla no creo el código fuente y podrías adaptar este programa para manejo de inventarios no recuerdo muy bien el nombre o el MEF el ministerio de economía que a cualquier entidad del estado le pone el el CIAF que es una pesadilla el CIAF no solo para los contadores sino para informática porque porque es un programa súper expuesto los datos están expuestos a que cualquiera los lea y cualquiera que quiera hacer que ha ocurrido o sea me ha tocado que ha ocurrido que han abierto las tablas de EBF y han modificado algún dato solo por fastidiar y eso causa muchos problemas hasta ahora no sé si lo han logrado mudar a SQL Server o a Oracle pero sigue siendo una isla no hay forma de es un software aislado no hay forma de consultarle algo a través de una API la SUNAT que es la pesadilla de muchos en las cuales las cuales me incluyo por ejemplo si uno quiere consultar un ROOP pues hay que pasar un CAPTCHA hay que pasar no sé hay una serie de cosas hay que copiar y pegar que te puede quitar minutos ¿no? pero pero es un dato público el ROOP y para evitar el abuso pues crear una cuenta una ruta de API o de una API y pues creo que todos estaríamos felices solo por ese detallito pero está tan 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 no sé cómo decir la palabra está todo es todo un Frankenstein cada institución es un Frankenstein por sí sola no hay una norma y también es un problema ¿no? que no tenemos un organismo que nos regule a nosotros por ejemplo los civiles tienen un reglamento de ¿cómo le llaman? reglamento de construcción nacional algo así ¿no? y se basan en esos parámetros nosotros no tenemos básicamente nada creo que el INEI publicó un reglamento de cómo hacer cómo declarar pero cada quien hace lo que quiere ¿no? una vez en España por ejemplo tienen un ministerio de administraciones públicas los cuales tienen definidas algunas cosas es más hay una hay una metodología de digamos que se le llama métrica y creo que va por la versión 3 y algo son lineamientos generales de cómo elaborar un proyecto de software pero no tenemos siquiera eso por eso que todo todo el Perú es un gran gran este un caos total es un caos imagínense si todo estaría estandarizado si estaría todo estandarizado imagínense esto del COVID no hubiera sido tan doloroso para quienes elaboraron esta plataforma de 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 seguimiento de del del COVID ¿no? pasaban meses y meses y no había ninguna solución el RENIEC no podía conversar con con el seguro con el ministerio de este perdón de salud todo un caos tuvieron que exponer sus bases de datos ¿no? hacer conexiones de backdoor para poder este tener esa información realmente es da mucha pena ya cuando han pasado tantos años entonces una incluso si quisiéramos elaborar eso ya vi muchos planes esta idea no es lo que están viendo no es una me he copiado la idea de alguien se le ha ocurrido de hacer tres data centers gigantescos solo hay dos iconos pero yo propongo que sean solo dos uno que esté por el norte en una zona así de Cajamarca una zona así digamos abandonada y triste no sé si triste pero que esté abandonada por el estado y la otra que esté por Puno cerca Puno una zona de pero un data center gigantesco y de verdad en Lima ya no sería necesario ya vean ellos como se conectan pero todo estaría interconectado vía fibra óptica entonces estos data centers gigantescos simplemente estarían a disposición de toda la fuerza laboral de informa o bueno de informáticos de sistemas y todas ramas afines que tiene ya un montón de nombres de tal modo que toda esa fuerza laboral construya aplicaciones de verdad de bajo una norma y es más yo diría que alguien alguien podría convertir ese correo en un decreto supremo ¿no? un decreto supremo que diga oiga mire a partir de ahora todos los empleados del estado pues tienen que hacer su software con estos lineamientos básicos y cualquiera que no lo haga será despedido ¿no? pues hace falta algo como eso porque nunca es tarde para copiar y pagar esa cartita o ese correo y hacerle un decreto o ley si quieren porque de otra forma no creo que lleguemos a un puerto en el corto plazo o en el mediano siquiera ¿ok? entonces hemos hecho un pequeño viaje desde desde hace muchos años atrás tratando de dibujar esto de la del desarrollo software por componentes y pues he terminado no es no es lo que yo esperaba pero si es algo que quiero transmitirles lo que pasa es que tenemos mucho desorden en el en el estado mucho mucho desorden y la tarea para ordenar o empezar a hacer algo de calidad es nuestra quienes trabajen o vayan a trabajar al estado tienen que esmerarse en hacer bien las cosas y no esperar a que salgan este tipo de de decretos simplemente empezar a hacer bien las cosas empezar a colaborar entre las otras otras oficinas y todo sale bien en teoría saldría bueno es lo que les decía hay mucho mucho por hacer esta frase no recuerdo quién era me la he robado para esta charla y este bueno lo último obviamente ya terminé pero necesito comentar recomendar así como ha recomendado las dos personas que me han antecedido es inglés mucho tienen que aprender o sea recomiendo muchísimo que aprendan el inglés cualquiera que que salga fuera de les va a recomendar lo mismo solo que es complicado porque no tenemos un buen centro de formación estudiar en el centro de idiomas o cualquier otro no te asegura de que vayas a hablar es más el inglés que yo hablo es como el de la paisana jacín me siento así cada vez que hablo no puedo hacer ciertas cosas no puedo hablar sobre el clima y otras cosas temas técnicos sí me dejo entender pero siempre hay un miedo terrible a hablar y el miedo creo que no es al hablar sino es al ridículo pero en realidad no no pasa nada no tengan miedo buscan maneras todas las maneras posibles de aprender en inglés ¿no? hace un tiempo recomendaba que aprendan repositorios pero ahora estoy viendo que que ya este muchos ya ya pasaron por eso así es que como es un tema muy sencillo pues es fácil de aprender pero que no había la costumbre de enseñarlo en la carrera pero si todavía no tienen o no sabían hacer qué repositorios pues nunca es tarde ¿no? otra cosa que que he visto es que a pesar que puedes salir en primer lugar de primer puesto el quinto superior y tal cuando entras a trabajar este no sabes redactar no sabes pedir por ejemplo ¿no? algo tan sencillo como una carta una solicitud o un correo electrónico ¿no? para eso es necesario tener ciertas nociones de redacción he visto correos lamentables de personas que no que apenas que ni siquiera saludan al escribir simplemente redactan como pueden eso es importante porque le da calidad a tu trabajo ¿no? y y para mejorar eso pues obviamente hay que leer y mucho yo me metí a sistemas porque me gustaba leer pero después descubrí que sí claro leía obras un poco prohibidas pero al final sirvieron para la lectura y después quien empieza a leer te gusta más y más y obviamente vas leyendo otras cosas ¿no? ya temas que tienen que ver con informática con temas que van con tu área pues bien eso es todo amigos pues ahí tengo una web que está abandonada hace mucho tiempo que la mantenía cuando estaba estudiando y creo que unos años después la cual me ayuda mucho pero aquí está y creo que ahora es momento creo que de ver que hay que si puedo con el tiempo libre de mejorarle un poquito tal vez actualizarle el sistema que hay detrás pero pues esa web me ha ayudado muchísimo muchísimo para conseguir contactos para conseguir proyectos ¿no? gracias a esa web pues tenemos algunos clientes de de Europa de Canadá de Estados Unidos tienen que claro a las recomendaciones que estaban aquí era la siguiente que publican que se creen un blog y empiezan a publicar lo que sea no importa que tan sencillo sea pero que publican publican lo que sea pero empiezan a publicar eso y con eso termino muchas gracias Iván Iván Cachecatari esta tarde me ha puesto el sello final a este seminario internacional ingeniería del software te agradezco de su manera Iván y bueno dejemos la sala abierta durante tu exposición han habido interesantes comentarios ¿no? la maquera nos dice bueno en todo caso a ti ¿no? nos ha trasladado a tiempos de noticias llenos de nostalgia lindos recuerdos recordar es volver a vivir a vivir ahí seguramente muchos quienes son entendidos en el tema han visto reflejada en un poco de lo que se hacía antes y en el encuentro y en la evolución y en el cambio que ahora también son representados de multiplicidad de temas a mí en realidad me fascina cuando los escucho yo no soy ingeniera yo soy administradora de exposición y tengo también alguna origen de esto pero en sus exposiciones son bastante suelos dinámicos creo que esa es la idea ¿no? de llegar a la sala en este caso a los participantes a quienes se han podido inscribir a este seminario a quienes además agradecemos si hubiera alguna consulta respecto de la exposición la sala está abierta está abierta también para que puedan compartir con nosotros alguna pregunta ya en la parte final de esta actividad bien mientras esperamos si hay alguna consulta adicional una vez más Iván muchísimas gracias tal vez un mensaje algunas palabras que quieres brindarle finalmente a las personas que están en este momento participando del seminario no solamente volver a comentar que a mí me me duele un poquito esto de cuando vi el afiche que me pusieron ingeniero que no soy todavía me duele porque pues en su momento he debido he debido preocuparme por ello o sea no digo o sea el consejo es que si terminan la carrera hagan lo posible por sacar el bachiller y continuar con los otros trámites que más adelante pues se van a lamentar como yo pero pues yo pienso creo que en un tiempo geográficamente me voy a mover a Puno para ver que logro avanzar en estos trámites seguramente que sí seguramente que sí pero más allá más allá del grado nos has dado una interesante exposición recalco nuestro profundo agradecimiento a nombre de toda la organización a nombre de toda la sala también y al igual que nuestros demás ponentes te tomo la palabra por favor para que de acá a un tiempo tal vez se van a organizar más eventos académicos de este tipo y puedas también acompañarnos con tu experiencia y compartir más de esto que se necesita vamos a finalizar hay una pregunta en sala te felicitan por la ponencia Franklin Gutiérrez nos dice ¿qué necesitaría para implementar un reglamento el cual nos sirva para elaboración de eso esa es una pregunta fácil y difícil al mismo tiempo en principio sería fácil porque podemos simplemente copiar reglamentos que ya existen agarrar los libros que tenemos de desarrollo de software cogerlo más lo que más o sea destilarlo y sacar lo que más se acomoda a nuestra realidad como el Ministerio de Administraciones Públicas de España tiene mucho reglamento al respecto eso sería fácil juntar un consejo consultivo de eruditos en el tema en el que se pongan de acuerdo en elaborar la primera versión es la parte fácil la parte difícil es ¿qué organismo lo publicaría? habría mucha mucha pelea en ese punto porque no tenemos un organismo regulador podría ser el Indecopy pero se metería ahí el INEI que es el quien se ha rogado siempre los temas de reglamentación en la informática a pesar que es un instituto de estadística pero es el único el único ente del estado que ha emitido normas de ese tipo pero yo creo pero yo creo que al final sería fácil si alguien simplemente toma la decisión se hace apoyar con algún grupo de con un partido o un condenista no lo sé y saldría nuestra primera nuestros primeros reglamentos bien tenemos una una consulta bueno también en torno a tu exposición ¿qué recomendarías para aquellos que elaboran o han elaborado en el sector público y bueno más se han dedicado a la parte administrativa y casi han dejado de lado el aspecto de la programación y más aún se han dedicado a solucionar aspectos técnicos el problema de ir a trabajar al Estado es que en principio uno encuentra casi siempre todo tirado porque el que se va casi siempre deja todo como decimos nosotros uno deja todo capado para que el que viene tenga problemas para trabajar lo cual no es ético y eso he visto que pasa mucho lamentablemente no tendría una respuesta para eso pero lo que hay que hacer es simplemente conversar sin soberbia cuando uno se encuentra con un organismo digamos la municipalidad de Puno va a tener una reunión con la municipalidad de Juliaca de antemano ya se sabe que va a haber una especie de competencia de quién es más quién tiene más quién ha desarrollado más lo que debería ser un poquito diferente esos encuentros deberían ser para para decir oye mira la municipalidad tal hemos hecho esto te puedo ceder el código fuente para que lo uses al final de cuentas quienes hemos estado en el estado pues debemos aprovechar el máximo tiempo posible más allá que te pagan un poquito y tal en mejorar lo que se pueda porque es la única oportunidad que uno tiene para apoyar a su país y de ahí por ejemplo ya no he tenido oportunidad de volver pero si volvería pues trataría de mejorar algo pero es un poco difícil lidiar con la soberbia y el poco la poca colaboración que hay con profesionales de otras de otras instituciones un poquito de cultura seguramente ojalá visionemos un tiempo distinto de profesionales distintos en donde el que sale no se lleve todo y deje realmente armado porque finalmente no es el trabajo de una persona sino es de una organización muchísimas gracias Iván y finalizo con las palabras de Antonio Arroyo felicitaciones Iván has acumulado una buena experiencia durante estos años y definitivamente algo se ha aportado a la sociedad muchas gracias Iván esperamos tenerte una vez más en otra oportunidad y gracias también por ese tiempo por haberle dedicado un espacio al seminario de este día pues gracias a ustedes por escucharme y no haberse quedado conmigo muchas gracias bien estamos ya llegando a la parte final de esta actividad una vez más agradecemos a Iván Cachicatari que nos ha acompañado en este último tema desarrollo de software y componentes del mismo modo a Ken Yucra con el tema de ingeniería de software y lo propio para Elvis Capia con ingeniería gráfica hemos llegado a la parte final de este seminario internacional en ingeniería de software hay algunas recomendaciones por favor respecto del tema que vamos a tener todo lo vamos a tener me permite un momentito hay un chat el cual les vamos a compartir en tan solo un momentito conmigo conmigo